Y por eso era que Amelia Dennis de Casa lo decía en la poesía, ¿no? El chorro del Cerro Ancón. Ya no hay un chorrito. Cuando llueve no baja el agua, ¿tú puede? Cuando llueve tampoco se llena. Cuando llueve se llena. Pero recuerden que esto lo canalizaron los Estados Unidos y eso está allá abajo. Cuando ustedes van, en donde dice Curundo High School, que es de la Universidad de Panamá, ustedes entran por ahí y ven que hay unos furgones que están echando bastante agua. Esa es la canalización del agua de aquí, que se utiliza allá para enfriar los aires acondicionados del edificio. De lo que era el Balboa High School. ¿Y de dónde sale? ¿De qué parte arriba? De aquí, de aquí, pero ellos lo canalizaron hacia allá.